Fue noticia el 5 de septiembre de 2016 cuando Santa Teresa de Calcuta estuvo en Venezuela y sacó su cédula, luego de que el Papa Francisco canonizara ayer a la Madre Teresa de Calcuta, ahora Santa. La Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, publicó en Twitter una foto donde se puede apreciar el comprobante de identidad venezolano de la Beata, que postearon como su cédula. Célula de identidad venezolana de Santa Teresa de Calcuta, la primera casa fuera de la India fue en Cocorote, y Arakui, escribió la CEV en Twitter. Aunque existen algunas imprecisiones en el documento, como la fecha de nacimiento, además del nombre exacto, la CEV aseguró que la cédula es real. Al parecer, tales errores eran comunes en el procedimiento que se ejecutaba en la Venezuela de la década del 60. Sin embargo, lo cierto es que la Madre Teresa estuvo en el país en varias oportunidades y fundó la congregación en Cocorote, Estado y Arakui. Aunque aún se debate si Santa Teresa nació el 26 o 27 de agosto, sí se conoce que fue en 1910 cuando llegó al mundo en el seno de una familia albanesa en Escopie, Antigua Macedonia, y falleció el 5 de septiembre de 1997 en la sede de su congregación en Calcuta, India, país del que adoptó su nacionalidad. En 1950 fundó en India las Misioneras de la Caridad, que cuenta hoy con más de 5.000 mujeres que dedican su vida a los más pobres. En 1965, las Misioneras de la Caridad, encabezada por la Madre Teresa, llegó a Venezuela, gracias a gestiones del entonces arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Cris Pulo Benítez Fonturbel, como lo recuerda la hermana Rosario, quien formaba parte del grupo. La congregación llegó a Cocorote, en Iaracui, luego de que el nuncio de la India planteara la necesidad de enviar unas religiosas a Venezuela y recomendó la congregación de la Madre Teresa de Calcuta. De la India fueron a Roma donde recibieron la bendición del Papa y como no tenían visa tuvieron que ir a Francia hasta donde, comisionado por Monseñor Benítez, llegó el padre Francisco Tomás Párroco de Cocorote, con los documentos que había gestionado en Caracas. El 26 de julio de ese mismo año llegaron a Cocorote. La hermana Rosario recordó que lo primero que hizo la Santa Madre Teresa de Calcuta fue llegar hasta el altar de la iglesia, mientras repicaban las campanas para agradecer encontrarse entre nosotros. Permaneció allí 10 días, aunque luego las visitaba todos los años. En 1979 la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz y ayer fue oficialmente reconocida como Santa. Célula de identidad venezolana de Santa Teresa de Calcuta, la primera casa fuera de la India fue en Cocorote. Luis Herrera Campins coloca, el 23 de septiembre de 1979, la orden del Libertador a la Madre Teresa de Calcuta. Yaraquip.twitter.com.br.bfm.quiae.hgh.cv.arroba.sep.medios.4 de septiembre de 2016. Hace 51 años Madre Teresa llega a Venezuela para fundar la primera casa fuera de la India, en Cocorote, Edo. Yaraquip.twitter.com.br.fm.quiae.h.cv.arroba.sep.medios. 4 de septiembre de 2016. Noticia al día. Agencias.